Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matallana, Francia y Marca. Le vamos a preguntar por la Champions un poco. Quedan dos meses todavía, pero la eliminatoria contra el Real Madrid, ¿cómo la veis? Muy bien, con ganas. Es un partido entre dos grandes clubes. Y la verdad es que tanto nuestros entrenadores como los jugadores están con ganas de enfrentarse a un gran club y de ser el centro de atención mediática del mundo. Es lo que vamos a hacer. En Madrid se habla mucho de que está jugando bien, pero le está faltando acierto de cara al gol. ¿Cómo lo veis vosotros esa debilidad? Bueno, sin saber el detalle, lo que es verdad es que el Real Madrid está mucho mejor ahora que a principios de temporada. Y como siempre hablamos, hay un momento en el que se hace el sorteo en diciembre y es muy difícil hablar porque no sabemos cómo estarán los equipos de febrero. Falta mucho tiempo, en febrero o marzo. Igual nos encontramos con el Real Madrid trayectoria ascendente o no, el Manchester City ascendente o descendente. Es muy pronto. Pero pase lo que pase, yo creo que vamos a ver dos grandes equipos, dos grandes partidos y audiencias mundiales. Al más gente como se llega en ese momento, que es verdad que es muy diferente a cuando se produce el sorteo. Libra por libra, ¿quién es para usted el equipo más fuerte? ¿Quién tiene mejor plantilla? Hombre, es muy difícil decir. A mí me gusta mucho mi equipo, que es el Manchester City. Pero es muy difícil de decir porque creo que lo miras como lo miras, y lo miras por la calidad de los jugadores, lo miras por el dinero invertido, por los salarios. Son dos equipos muy, muy parejos. O sea que al final esto va a depender, es improbable que un equipo sea muy superior al otro, va a depender de cómo se jueguen estos dos partidos. Y como pasa en la Champions League, a veces un detalle, ¿no? Un detalle tonto de un error defensivo, un error arbitral, lo que sea, puede decidir la eliminatoria. La última vez que jugamos contra el Real Madrid, en dos partidos, se metió un gol y de rebote. Sí, es verdad. Usted habla mucho del estilo, ha hablado en la conferencia. El estilo de Real Madrid es ganar, más que un estilo futbolístico, ¿no? De alguna manera no tiene posesión de balón, o sea, el fútbol de posesión o de posición, sino con Zidane no juega a una cosa determinada, sino a ganar. Ha ganado tres Champions seguidas y cuatro de cinco antes de Zidane. Sí, mira, yo lo único que pienso es esto que acabas de decir, que ha ganado tres Champions seguidas, cuatro de cinco. Exacto. Entonces, no, las discusiones sobre el estilo se mueren cuando pones los datos. Yo solo puedo hablar por nosotros, ¿no? Por el Manchester City. Nosotros jugamos un determinado estilo de fútbol porque nos lo creemos, porque es lo que queremos hacer, pero también porque nos va bien, ¿eh? Porque cuando no jugamos nuestro estilo, en general perdemos, ¿no? Entonces, es una forma de ver el fútbol, la nuestra, que es así de simple. Tenemos que jugar a nuestra manera y podemos ejecutarlo de diferentes formas, pero el estilo, los fundamentos tienen que ser siempre los mismos para que nos vaya bien y no podemos perder nunca al estilo. Igual, otros equipos saben hacer distinto, nosotros no. Zidane dijo el otro día que Guardiola le parecía el mejor entrenador del mundo. A mí también. Yo creo que los, también en este caso, ¿no? En el caso de Zidane, los resultados hablan por sí solos. En el caso de Pep también, ¿no? Porque tú miras cuantos títulos ha ganado, cuantas ligas, en la Liga Española, en la Liga Alemana, en la Premier, es evidente que se trata de un grandísimo entrenador. Para mí el mejor, pero es porque es el mío, tal vez. Hizo unas declaraciones de Pep hace tres meses, cuatro, diciendo que entre los equipos de la última década, o sea, no estaba el Real Madrid en esos equipos. Luego aclaró que era por la Liga, por la competición de la regularidad, porque habiendo ganado cuatro Champions de cinco y demás. ¿Cómo cree que se percibe a Pep Guardiola entre los madridistas? Esto lo tenéis que decir vosotros, ¿no? El fútbol es mucha emoción y mucha pasión, pero la realidad son, los datos son muy buenos, los de Pep y los de Ciudad también. Muchas gracias por ver. Gracias, señores.